¡Vamos! Con ofre le dijo al chaco, hoy traigo la rienta suelta, en cuanto vaya al cadeo, me voy a ver a mi prieta. Gente en carrera sin mito, según su récord de lista, con ofre el amo del aire, el candelón de las vistas. ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero, perrasas, marques y guerra, luz y cielo, el volareno. Por diez millones de verdes, quitenle limbo al canelo. ¡Vamos a comer, Mati!